El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios Vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces Los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos Se abrirán Saltarán como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes En la estepa El páramo se convertirá En estanque Y la tierra seca en manantial Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza A los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion De edad en edad De la carta del apóstol Santiago Hermanos Puesto que ustedes tienen fe En nuestro Señor Jesucristo Glorificado No tengan favoritismos Supongamos que entran Al mismo tiempo En su reunión Un hombre con un anillo de oro Lujosamente vestido Y un pobre andrajoso Y que fijan ustedes la mirada En el que lleva El traje elegante Y le dicen Tú Siéntate aquí cómodamente En cambio le dicen al pobre Tú Párate allá O siéntate aquí en el suelo A mis pies ¿No es esto tener favoritismos Y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos ¿Acaso no ha elegido Dios A los pobres de este mundo Para hacerlos ricos en la fe Y herederos del reino Que prometió a los que lo aman? Evangelio según San Marcos Fue por Sidón Hacia el mar de Galilea Atravesando el centro De la Decápolis Le presentaron un sordo Que además hablaba Con dificultad Y le rogaron Que le impusiera su mano Apartándole de la multitud Le metió sus dedos En los oídos Y con saliva Le tocó la lengua Mirando al cielo Suspiró Y le dijo Es fatal ¿Qué quiere decir? Ábrete Al instante Se abrieron los oídos Quedó suelta La atadura de su lengua Y empezó a hablar correctamente Jesús les ordenó Que no se lo dijeran A nadie Pero cuanto más Se lo mandaba Más lo proclamaban Y tan admirados Estaban Que decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Quedan Sincronización Sincronización Quedan Sincronización Gracias.